¿Qué es la transformación de la escuela secundaria en Río Negro? Es muy bueno que participen los docentes exponiendo sus ideas, sus puntos de vista y, bueno, viendo lo que se está trabajando en la comisión curricular. Y, en realidad, también, bueno, es reafirmar lo que dijo nuestro gobernador, Alberto Guaretilnec, cuando asumió que un desafío en educación era transformar la escuela media para garantizar la inclusión de todos y todos los jóvenes y los adolescentes, adolescentes y jóvenes de la provincia, de manera que se piense en una escuela totalmente inclusiva, donde se valoren los espacios de construcción colectivos de conocimiento. Así que, bueno, para nosotros, que conformamos el equipo que dirige nuestra ministra, la licenciada Mónica Silva, es un orgullo poder estar acompañando todo este proceso de trabajo, donde la idea es que participe ampliamente toda la comunidad educativa y, como dijo nuestro gobernador, que esto después, en el momento de elegir las orientaciones que va a tener cada escuela, se amplía a las distintas organizaciones de la sociedad civil, de manera que sea también cada comunidad donde está inserta cada escuela quien tenga posibilidad de participar y de opinar en este sentido. Así que, la verdad, que muy contentos. Este proyecto de transformación de la escuela secundaria es muy ambicioso y tiene un objetivo muy claro, fundamentalmente, para todos nuestros adolescentes. ¿De qué dependerá de que este objetivo se pueda cumplir? Que no se lo preguntábamos recién a la directora. En realidad, yo creo que, bueno, es un proyecto con un objetivo ambicioso de transformar la escuela secundaria, donde la mirada está puesta netamente en el alumno. O sea, el ministerio y el gobierno de la provincia quieren que el alumno se sienta contenido en la escuela. Y yo creo que, básicamente, va a depender del cambio de posición, por ahí, de la mayoría de los docentes, porque a veces, sobre todo en nivel medio, venimos con una estructura, y digo venimos porque yo siempre trabajé en el nivel medio, venimos con una formación muy estructurada, donde nos cuesta que nos modifiquen esas estructuras y nos cuesta, por ahí, probar otros espacios, por ahí, más dinámicos de aprendizaje, que son sumamente importantes para el aprendizaje de nuestros adolescentes y jóvenes. Yo voy a decir algo que hoy lo decía la directora de nivel. Los chicos comienzan en el colegio secundario, hacen uno, dos, tres, a veces cuatro años, después pasan a la educación, a la escuela de jóvenes o el mercantil que tenemos acá en la localidad, hacen un año o dos, y terminan después en la escuela de adultos, que es la orientación agraria o mercantil, y en realidad termina dándole la acreditación de ese trayecto formativo, el plan Fines. Entonces, quiere decir que el sistema estaba fallando en ese sentido, y que es necesario reestructurarlo, que es necesario darle otro enfoque. Así que, lo importante es que los docentes participen. Hoy se decía en el espacio que todas las opiniones son tenidas en cuenta, y pueden mandar tanto a la comisión curricular como a la dirección de nivel, para que se vayan sistematizando las opiniones de los diferentes docentes, de las diferentes instituciones educativas.